Vienen talando el monte, no hay refugio a donde ir Nuestro mundo de magia y de misterio ya no tiene a donde huir Vienen y arrasan todo, flores, bichos y humedad Ya no queda ni un solo escondite, pobre de nosotros y la yarana El monte es vida, el monte es canto de un pajarito libre por el aire Montes a ver convivir sin romper, montes crecer sin pisotearse El monte es agua de manantiales y un rastro esquivo de algún carpincho Una tela araña en el rocío me hará luchar por lo que es mío El monte es vida, el monte es canto de un pajarito libre por el aire Montes a ver convivir sin romper, montes crecer sin pisotearse El monte es agua de manantiales y un rastro esquivo de algún carpincho Una tela araña en el rocío me hará luchar por lo que es mío Una tela araña en el rocío me hará luchar por lo que es mío Una tela araña en el rocío me hará luchar por lo que es mío